Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Un experto británico explicó por qué Putin va hacia un fracaso catastrófico y perderá el conflicto en Ucrania. Ex asesor del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores para cuestiones relacionadas con Rusia dijo que el jefe del Kremlin cometió un grave error de cálculo al ordenar la invasión. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ruso Vladimir Putin no va a ganar el conflicto en Ucrania y a pesar de todos sus sueños de un gran papel histórico se considerará que ha fracasado catastróficamente, afirma el analista británico, ex asesor del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores. En entrevista que acaba de publicar tenemos que hablar de Putin. ¿Por qué Occidente se equivoca con el presidente ruso y una historia breve de Rusia? ¿Cómo entender la nación más compleja del mundo? Señala que el presidente ruso cometió un grave error de cálculo al ordenar la invasión de Ucrania. Putin es un oportunista y tomó la decisión de una invasión a gran escala de Ucrania en 2021, pues hasta este momento parecía estar convencido de que este país tendría que volver a la esfera de influencia de Moscú a través de presiones políticas, económicas y militares limitadas, sostiene Galeotti, consultor de inteligencia y especialista en la historia y en temas de seguridad de Rusia. De acuerdo con el ex asesor, en 2021 Putin se dio cuenta de que Ucrania no iba a volver a la esfera de influencia de Rusia y decidió cambiar de estrategia y apostar fuerte por la opción militar, tal vez porque cambió su propio cronograma y decidió apresurarse a resolver la cuestión ucraniana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Usted le encuentra fundamento a la solicitud, a la intención de formar parte de la OTAN de Suecia y Finlandia? Es decir, ¿realmente corren algún peligro con el tema ruso? El peligro está porque las confianzas se quebraron, si bien es cierto se quebraron de los dos lados, hay que mirarlo desde la perspectiva rusa y desde la perspectiva occidente, pero obviamente que si violó el derecho internacional, flagrantemente como lo violó un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que sus fundamentos centrales promueven la paz y la seguridad internacional, salvo que haya un acuerdo del propio Consejo, creo que hay una confianza rota muy fuerte en una coexistencia difícil pero pacífica que existía entre estos países neutrales. Así que, esa posibilidad hay, pero creo que el hecho de que haya justamente atacado a Ucrania, que no era parte de la OTAN, era un resguardo en el hecho de que no iban a participar otros países poderosos de Europa. Y acá era más complicado porque todos los países bálticos pertenecen a la OTAN. Entonces, creo que también el poderío bélico, como le dije, más allá de ser neutralidad de Finlandia, al tener una frontera tan larga, obviamente que también cuenta como disociación. Pero aquí el tema nuclear es el tema importante que algunos creíamos que estaba esterrado de la discusión y de la posibilidad de ser una disociación. Y creo que efectivamente es. Entonces, entrar en una guerra o violar el territorio de Finlandia, ya ahora, en este momento, significaría verdaderamente entrar en un enfrentamiento y ya considerando el desplazamiento de armas nucleares o la organización de armas nucleares, porque pertenecería, ya estaría bajo el paraguas de la OTAN. No veo otro camino. Porque el tema aquí es cómo se sale de esta guerra. Y creo que todos los objetivos militares que mostró el presidente Putin y el Kremlin al iniciar esta guerra no se le han cumplido, se le ha dado todo lo contrario. Ellos buscaban una debilidad de la OTAN y la están reforzando. Apostó a una división de Europa y apareció en Europa mucho más fortalecida. Apostó a una dificultad de los Estados Unidos por los cambios de gobierno, otra dificultad en los países más claves y más distanciados de tener una posición beligerante o hostil con Rusia, como eran Alemania y Francia, y logró que tuvieran una posición incluso con un cambio importante de Alemania hacia ahí. ¿Dónde está el poder de Rusia hoy día? Justamente en cuánto podrá resistir las sanciones y cuánto podrá ejercer él las sanciones que, desde su perspectiva, está haciéndole a Europa a través de los hidrocarburos y a través de los granos. Que está haciéndole un mal a toda la humanidad, en el fondo. A todos los países, no solo a los países europeos, con lo que está sucediendo en Finlandia. Entonces, eso es lo que hay. Yo supongo que en Rusia, donde yo viví cuatro años, y en la época del presidente Putin, me imagino que los consejos estratégicos y las comisiones permanentes y los ministerios de relaciones exteriores también pensarán. Entonces, creo que de buenas a primeras no le fue bien en su operación especial con Ucrania. Y ahora es, quizás, no lo dicen tal evidentemente, pero para contestarle más todavía a su pregunta, yo creo que el día de la victoria, cuando se celebra el día de la victoria en Rusia, que es un día muy importante, que era la derrota y la participación de Rusia de la derrota a los nazis en Europa, que toda Europa y casi muchos lugares, países del mundo, esperaban un anuncio importante con respecto a la guerra. Y no hubo anuncio con respecto a la guerra. Hubo una defensa de una acción que él sabe que no fue exitosa. Entonces, hoy día, yo creo que el dilema que tiene es, ¿qué trofeo de guerra puede mostrar o cómo puede salir librando la cara o salvando la cara en una negociación para poder hacer una operación militar especial y no agrandarlo a una guerra mundial? Así que, creemos que la razón en esto deberá primar, más allá de la irracionalidad de la guerra, con una crisis humanitaria brutal, que yo creo que ya nadie la entiende. Entonces, aquí también hay que hablar de dónde se salen los fondos, de dónde salen los recursos, porque esto puede durar mucho tiempo, y ahí podemos ver cuáles son las consecuencias de tipo económico, de tipo sanitario, no hay que olvidarse que estamos en pandemia. Tipo sanitario, tipo económico, tipo político, geopolítico, y hoy día la geopolítica no es solo geografía y política, sino que también es cibernética y política, ciberespacio. O sea, hay un tema de un desafío, hay una tormenta perfecta, como decía yo, para la agenda internacional, y creo que de alguna manera hay que disminuirle la importancia que tiene Rusia en esta distorsión de la agenda. Otra cosa es que va a haber otra agenda internacional, pero otro tema es darle la importancia a Rusia de ser capaz de manejar la agenda. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.